Si este negocio prospera, vamos a terminar convirtiendo el campo en un gran queso gruyere. Y tú, rico y musculoso de tanto cavarullo. ¿Y ahora qué te dio por ver todas estas fotos? A tu hermano le pidieron fotos de la familia para la nota que le van a hacer en la revista. Qué extraño, me parece ver fotos viejas. No sé, hay algo trágico en las miradas. Es como si estuviéramos todos muertos. No entiendo qué es lo que me estás tratando de decir. ¿Que todos nos vamos a morir? Pues sí, nos vamos a morir todos. Es que no digo trágico porque todos nos vayamos a morir. Sino porque nos vamos a morir sin saber por qué. ¿Por qué pasamos por todo esto? Tu padre siempre odió las fotos, sobre todo las de cuando era policía. Pareciera que esa fue otra vida. No sé, es que tú y mi papá me parecen muy raros. Hablan poco o solo de cosas materiales. A veces los veo y están en silencio. Como ajenos uno del otro. Están solos, aún estando juntos. Bueno, definitivamente si no fuera por mí, en esta familia no habría fotos. Tal vez sería mucho mejor, ¿no? Hola. Hola. Mira lo que te traje. Me encanta el titán de Grosella. Pareciera que dices grosera. Mueve bien los labios. Déjame ver. Grosella. ¿Quieres que te lo abran? Sí. Aquí tienes. Gracias. Yo sé que está mal lo que siento por ti. Porque eres una niña. Pero yo soy más niño que tú. Por eso tienes que tratarme bien. Yo nunca te he tratado mal. Sí. Mentira. A ver, ¿cuándo? Muchas veces. No es cierto. Sí. Yo ya sé que eres un niño. Me di cuenta. Pero no siento miedo. ¿Nunca tuviste miedo? Sí. Cuando me quedo en casa sola y escucho ruidos extraños. Cuando siento que hay alguien y no hay nadie. Ahí sí me da como un escalofrío. Pero se siente padre. Me entiendo. ¿Y tú qué piensas de nosotros? No sé. Solo sé que si nos besamos, nos acostamos, tú vas a empezar a sentir cosas. y yo no voy a saber qué hacer. ¿Y tú no vas a sentir nada? No sé. Puede que sí. Ahorita no. Yo sé que la vida nos va a volver a juntar. A ver, Tachi, ¿cómo tienen la cotorralas de tu pueblo? Son así como las chinas, que no tienen tetas, ni culo, ni nada. Si usted quiere, tengo una sobrinita que se la puede enseñar. Por unos pesos se la deja tocar. Tachi, mi papá te dijo que esto queda entre nosotros, ¿verdad? Sí. Conste que esto no tiene nada que ver con la familia, ¿eh? Esa es gente bien pesada. Y si llegas a decir algo, esa gente pesada te va a ir a buscar. A tu esposa, a tus hijos, a tus sobrinitas. Te lo digo para que nos cuidemos entre todos. Nunca estuviste aquí. Soy pobre, pero no pendejo. Tu jefe me conoce. Sí, sí, está bien que te conoce, ya sé. Te lo decimos igual para que te quede claro. ¿Estamos? Estamos. Me duele todo el cuerpo. Voy a echarte un poco de agua caliente. Eso te va a calmar el dolor. Cuando menos el físico. Perdón. Perdón. Perdón, oh Dios mío. Perdón y indulgencia. Perdón y clemencia. Perdón y piedad. Perdón. ¿Estás bien? No sé, estoy pensando. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo dura una hora para ti? 60 minutos. Aunque una eternidad también puede durar un ratito. ¿Y para ti, Tachi? ¿Cuánto dura una hora? Depende del día. Y la hora también. La noche es mucho más larga y más oscura, pero... una hora puede durar un segundo también. Adentro de un ataúd es un siglo. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer? Un hoyito. ¿Qué? A ver, ven, güey. ¿Qué? No puedes ni salir, compadre. No, no mames. No, no, güey. Ya, vamos a echarle la mano. Ya. De este lado, güey. Si, encontramos un叫ん the differen Rudolphos size. No, no llueva no truques. Ya, No. Entonces yoankiage. Según rodales conAK protocolos. Claro, que creo que hay un grupo graveletal. Los hubiernes también. изuberal. Mir χ agarra�. Gracias por ver el video.